La hipertensión, aprovechamos a salir con los chicos de la escuela y bueno, parte de gente del hospital. La Muni nos cedió este lugar, entonces, más céntrico para poder charlar e informarle a las personas que pasan por aquí. Bien, básicamente, ¿de qué los están informando? Bueno, sobre los valores normales de la presión arterial. Bueno, por eso estamos controlando la presión a la gente y bueno, más o menos explicarle cuándo tienen que consultar a un médico si la presión varía o de qué forma la tienen. ¿Cuáles serían los valores normales? Bueno, digamos en personas por ahí adultas, entre 12 y 15. 120, 80, 150, 80, 90, esos son valores normales. Como se sabe decir, siempre es una enfermedad silenciosa, que no tiene síntomas, por eso hay que controlarla. Sí, sí, más en invierno. En invierno suele subir un poco más la presión, así que lo ideal es poder controlarlo y bueno, poder manejarlo. Los síntomas cuando son, ya son, cuando te avisan, algo muy importante. Entonces, siempre controlarse una vez por semana es bueno. Nos gustaría saber si la gente ha aceptado entonces esta convocatoria, si la gente se ha acercado. Buenos días. Sí, recién estamos comenzando, pero sí, una manera más de llegar a la comunidad. Estamos al lado del centro de jubilados, por ahí es una buena estrategia. Una actividad más que hacemos en conjunto desde el hospital con la municipalidad y bueno, como siempre, la Escuela de Enfermería de San Jorge presente con sus alumnas. Es una manera de concientizar, educar a la gente en cuanto a la importancia del cuidado de nuestra salud, nuestros hábitos, la alimentación y bueno, los controles médicos, la importancia de los controles médicos. ¿Cuántas chicas de la Escuela de Enfermería se han acercado en el día de hoy? En este momento hay dos alumnas de primer año y dos, perdón, dos alumnas de segundo año y dos de primer año. Bien, continúa bien vigente la Escuela de Enfermería, Rosa, ¿no? Sí, siempre presenta en todas las actividades que es hacia la comunidad y también una forma de reinsertar a las alumnas, que la gente la conozca. Son alumnas de acá, de nuestra localidad y que bueno, después la mayoría las van a ver trabajando aquí en nuestros servicios.